México, F. Guión el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó hoy la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, NAHIM, tras la victoria del NOE en la consulta celebrada en días previos, y garantizó a empresarios mantener los contratos e inversiones comprometidas. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía y se dará mantenimiento a la actual almohadilla AIG. Aseguró que no serán afectados los intereses de los empresarios pic.twitter.com barra 3 a 9 Ustmeif, Noticieros Televisa, arroban Televisa guión bajo com. 29 de octubre de 2018 la decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, y se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y a reactivar el aeropuerto de Toluca, señaló en rueda de prensa el líder de Morena. Aseguró que es viable desde el punto de vista técnico pues está demostrado que no existe ningún problema técnico. También destacó que así se salva el lago Nabor Carrillo y no se ahuyentarán los patos. Las aves, es un triunfo del movimiento ambientalista. En términos económicos el gobierno federal se va a ahorrar 100 mil millones de pesos, subrayó. López Obrador se comprometió a solucionar el problema de la saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México en los próximos tres años. El próximo mandatario acudió a la conferencia en el Hotel Four Points Viceratón, en la Colonia Roma, acompañado del empresario José María Riobó, de Javier Jiménez Espiu, propuesto como Secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, y Alfonso Romo, propuesto como jefe de la oficina de presidencia. Guión, F y Megamedia. ¡Suscríbete al canal!